Imagina un país en el que la corrupción se tambalea bajo el peso de la indignación ciudadana, donde las voces de la gente se alzan en un coro unido para exigir transparencia, justicia y el respeto a la democracia. Esta es la historia de una jornada memorable en la que millones de personas exigen el respeto a sus derechos democráticos. Así que yo me preparo, tomo mi bici y pedaleando desde mi hogar hasta un punto de encuentro lejano, me vuelvo parte de esta lucha, símbolo viviente de las exigencias que pretenden solicitar la renuncia de funcionarios que evidentemente han atentado contra nuestros derechos de elegir libremente. En este relato te sumergirás en una aventura llena de desafíos físicos y morales, donde la determinación y el propósito te entrelazan en un viaje ético en búsqueda de un cambio significativo. Acompáñanos en este viaje por Guate, mientras exploramos la valentía de todo un país que lucha y sueña con un futuro más justo y transparente. El sol brillaba en lo alto mientras me preparaba para una emocionante aventura en bicicleta. Mi casa era el punto de partida y el destino Zumpango, Zacatepeques. Con la mochila cargada de ánimos, una bandera y la determinación de hacer la diferencia, emprendí mi viaje. Los primeros kilómetros me llevaron a través de caminos serpenteantes y colinas ondulantes, con la brisa fresca de las zonas montañosas acariciando mi rostro. Las montañas que rodeaban Santo Domingo Xenacoc se alzaban majestuosamente y el camino estaba salpicado de pequeños caseríos, cada uno con su propia esencia. Al llegar a Santo Domingo Xenacoc, me da la bienvenida Josué Saive, quien también ha estado firme en la lucha. Había ya recorrido una distancia considerable, pero sabía que el viaje aún no había terminado. Después de una breve pausa y un refrigerio, continué mi marcha hacia el kilómetro 42 de Zumpango, Zacatepeque. Y vamos a esperar a Josué Saive porque viene hasta atrás. Ahí estamos. Dale esas bajadas, Josué. Vean amigos, aquí hace unos meses hubo un busazo en esta parte de este puente, entonces a través de eso pues pusieron esto en memoria de una de las personas que lamentablemente falleció en este accidente. Eso es lo que nos encontramos aquí en la ruta hacia el kilómetro 40 de la ruta interamericana, amigos. La carretera se hizo más larga y empinada, pero el propósito que me impulsaba me daba fuerzas. Cada pedaleada era un acto de resistencia contra la injusticia y cada subida una metáfora de los desafíos que enfrentamos en la lucha contra la corrupción. Bueno muchachas, ya acabamos de llegar al kilómetro 40. Aquí están las bicicletas. Vamos a ver ahorita qué nos espera. Qué experiencia nos vamos a encontrar en ruta y a ver con cuánta gente nos encontramos allá manifestando. Pilas, démosle. Vean muchachas cómo está la ruta interamericana. Es completamente vacía, no hay gente ahí transitando, aquí transitando. Entonces vamos ahorita a seguir nosotros nuestro camino. Muchachas es la primera vez que yo vengo a la ruta interamericana. En bicicleta. Que tengo la oportunidad de venirme a media calle, vean muchachas. A media carretera. Ahorita le vamos a meter ya velocidad a la bici. Y nos vemos allá en Zumpango. ¿Cómo vas, Josué? Bueno muchachas, ya estamos llegando aquí a Zumpango. Ya nos topamos con la fila de carros. Me comentan que sí, aquí hay bloqueo. De hecho, para hoy están bloqueados bastantes puntos de la ruta interamericana. Al llegar al kilómetro 41 pude observar una gran fila de vehículos y movilizándonos entre los carros poco a poco nos íbamos acercando a nuestro destino. Al llegar al kilómetro 42 me uní al grupo de manifestantes, todos unidos por el deseo de un cambio. La energía en el aire era palpable y mientras alzábamos carteles, banderas y coreábamos consignas en contra de la corrupción, sentí que mi esfuerzo había valido la pena. Aunque el gobierno y otros grupos han intentado criminalizar estas manifestaciones, acá solamente se respiraban las buenas vibras. Pues las personas con bailes y música llamaban la atención con un mensaje claro. Pues ya son varios días en la lucha y pareciera que los altos mandos hacen caso omiso a las peticiones del pueblo. Sin embargo, los grupos de personas no se dan por vencidos y con manifestaciones pacíficas hacen un llamado para que sus voces sean escuchadas. En este punto pude observar cómo personas de otras partes de Guatemala se acercaban para dejar agua y alimentación a los manifestantes. El paso de vehículos de emergencia era constante y algunas personas que transitaban por el lugar incluso hacían sonar sus bocinas para mostrar el apoyo a quienes estaban allí manifestando. Al igual que un grupo de vecinos organizados decidió instalar un espacio para brindar alimentación tanto a quienes manifestaban como a los señores transportistas que se quedaban en ruta. Luego de escuchar las voces de nuestros paisanos, retorno a Santo Domingo, Xenacoc, donde pasé la noche para poder retornar a mi hogar al día siguiente. Bueno, mucha, me agarro la noche aquí en Xenacoc, ya rumbo a mi casita, pero creo que mejor voy a descansar acá y mañana temprano volver a tomar la bici para irme para mi casa, amigos. Estuvo un poquito cansado, pero pues estuvo muy bien la actividad. Me gustó ver cómo la gente se une. La jornada de regreso a casa fue igual de desafiante, pero esta vez lleno de satisfacción. Mi aventura en bicicleta no solo había sido un viaje físico, sino también un viaje de compromiso cívico y solidaridad. A medida que pedaleaba de regreso a casa, recordé que cada pequeña acción puede contribuir a un cambio significativo en nuestro país.